Un día muy especial, como todos los años venimos a festejarlo con todos nuestros adultos que tenemos acá, mujeres, varones, todos, pero en este caso en especial para las mujeres. Para ellos es un día de fiesta porque cuando uno viene a visitarlos, ellos se ponen muy contentos y sobre todo cuando les traemos canto, alegría, baile, eso, a ellos les hace bien. Para ellos es todo una fiesta. Bueno, y vemos un coro también muy particular acompañando y dando alegría a estas abuelas. Bueno, a través del área de adultos mayores nosotros tenemos clubes de abuelos, uno de ellos es Edad Feliz, que hoy está representando con su coro, con su voz femenina. También hay varones, pero la mayoría son mujeres. Bueno, hoy por ser el mes de la mujer, conmemoramos, ¿no es cierto?, este mes agradeciendo a esas mujeres luchadoras que han luchado por sus derechos. Y nosotros debemos también defender eso, los derechos de las mujeres. Entonces, hoy nuestras abuelas que viven acá, seguramente en su historia, en su transcurrir de su vida, han dejado huellas importantes. Por eso venimos a conmemorar con ellas. ¿Cómo la está pasando, abuela? Pero muy bien. ¿Sí? ¿Usted vive acá en el hogar? Sí. Bueno, ¿y qué significa recibir esta grata visita, música? Y me pone muy contenta. Bueno, el Día de la Mujer se acordaron de todas las mujeres. Sí. También, justamente, ayer era mi cumpleaños y recibí visitas también de mis familias. Bueno, así que doble fiesta. Doble fiesta, sí. ¿Cómo se está pasando en esta fiesta? Muy bien. Imagínense, yo soy profesora de piano, teoría y solfeo y órgano, así que domino la música. Y celebrar el Día de la Mujer con Música, nada más lindo entonces para usted. Sí, lo más lindo, porque siempre amé a la música, de los siete años que estudio piano. Corriente no tiene invierno, pero Julio me llevó, y yo me muero de frío, sobre tu ausencia mi amor.